...a redención, cuando minutos después, marcaba el tercer tanto aliancista, el cual se logró acercándose a la hinchada íntima, como pidiendo perdón por su equivocación inicial. El portero Diego Campos era advertido por el árbitro por hacer tiempo, pero tras la remontada blanqueazul, pediría reacción a sus compañeros. El golero cometería un error en el gol de Arregui, quien tras marcar ensayaría distintas celebraciones. En el primer tiempo, el argentino estuvo a punto de marcar de Chalaca. Otro que intentó un tanto de gran factura fue Gabriel Costa, quien casi anota un gol olímpico. Fue un duelo friccionado, en el que los blanqueazules sintieron la pegada del visitante. Kevin Cerna recibía una fuerte falta de parte de Palacios, y minutos más tarde, Richi Lagos debía ser sustituido tras la dura entrada del astro. Pese a la goleada, Restrepo pedía más. Al mirón, chocaba sin balón a Gabriel Costa. Acto seguido, el uruguayo acusaba al nacionalizado peruano de fingir la falta. Y más adelante, terminaría siendo cambiado por una lesión muscular. Cecilio Waterman volvió a mostrarse participativo, y generó el autogol de Cristian González. El panameño terminó lamentando otras ocasiones perdidas. Me han pasado ya estas cosas en Chile, en Uruguay, cuando tuve también fue lo mismo, y bueno, a veces la nacionalidad, a veces viene un panameño para acá, lo ven como, pero bueno, hay que trabajar humildemente, y bueno, las cosas se van trabajando. Mientras que el pirata, su compañero de ataque, festejaba con un peculiar bailecito. Mi hijo, que está siempre escuchando y bailando, y me pidió que se hacía un gol y que baile, así que bueno, fue para él. Ese, dame tu cosita. Alegría que llevaba al banco de suplentes, luego de ser sustituido. Siempre uno como delantero quiere hacer goles, o le vienen bien los goles, pero estoy contento con el desarrollo del equipo, con el desempeño que viene haciendo, con la idea que cada vez la...